Vámonos Bueno, vámonos Mete quinta ya Hace marca movimiento, ¿vale? Tenemos F7 Muchas granadas, señores Centurión, colócate por aquí Coloca la MG Y céntrate en barrera A los que vayan entrando en... Esos tanques en el punto Uff, el camión También el camión, ese sí Voy a dejar Un explosivo por el momento Uff, MG ahí MG, hay que bajarla, grain Guardo para poner opi en cuanto perdamos ¡Hala, la artillería! Dice, hay que barrer opis abajo, ¿eh? Vale Carri up Uno muerto aquí Aquí viene uno Uno ahí, uno ahí MP40 ahí No, me han pillado Vale, Centurión, por aquí está subiendo gente Voy a saltar a ver si puedo quitar opis, ¿eh? Ok Yo voy por el lado derecho de la colina Os canto Uno muerto ahí Suben por aquí Y ya se teje por mi izquierda Desde oasis Me lagazos el Opi destruido Buenísima Vamos a intentar coger posiciones en la falda opuesta a donde tenemos el Opi, ¿vale? A ver si podemos presionar un poco a Asis Vale, estamos capturándose, vale, vamos Manteneos aquí dentro en esta gota que estamos dentro de soft cap Ok No veo esa infantería que dices, ¿eh? O la derecha Copio ahí Pero es que no lo veo Ah, vale, sí Ahí hay uno Voy hacia el camión de tropa MG, MG ahí Cuidado, dice MG Green, tiro granadas por delante Centurión, ven aquí a mi posición Marca movimiento Y lo que veas que pase te lo zumba Tiro bombardeo en el punto de arriba Copiado STG aquí, muerta Vienen todavía Uff Al lado mío Al lado mío hay dos Del lado izquierdo Sí, una MG fuera Hostia, me ha matado Haría falta explosivas aquí, ¿eh? Tengo un tanque por... Por Valle Tengo aquí gente Tengo un tanque enemigo, marcalo Vale, delante de mi cuerpo al menos dos Hay que tirar, empujar en mi dirección Porque ahí hay Opis Cuidado con el bombardeo enemigo Ahí, empujado Vale, pues no he hecho mucho Cuidado, cuidado, cuidado Viene tanque, creo que eso es tanque Han tirado una granada por debajo Cuidado, granada creo, dice Sí Salto A ver qué pollo es ahí por aquí Vale, gente Y un tío a mi izquierda, a un metro Muerto, muerto ahí Los tenemos detrás Nos ha subido, tío Nos ha subido Nos ha subido por aquí Vale, pues no Lo que ha pasado, ¿eh? Tiene uno que está detrás de la pila Sí, lo veo, lo veo, lo veo Podríamos intentar con el camión que tengo aquí Que me queda una cajita Llegar a matar Y otro detrás Esto también Por el artiario Lo que quieras Sí, el flag Tiene gente Tiene que haber uno pie ahí MG Salto por aquí yo Marco Tiger Tiger, Marca Charlie Por aquí, ojo Uno abajo Creo que disparó Cuidado, la colina Hay uno ahí Vale, Mikeko Parece que empiezan a avanzar ya por el norte Te colaron dos muertos Vale, vale Estoy bajando a la roca Vale Entre tú y yo Delante, delante Hachos 10-2 Delante, subiendo No, sí Vale, el récord me marca Cuatro personas debajo Dos, se mi cuerpo Algarri del norte Mikeko Te tiro suministros por ahí Dirección marca ataque Están rodeando por abajo Mi marca es Maka Sata, ¿vale? ¿Y el bien? ¡Pua! ¡Pua! Vamos a ir pensando en poner Satchel A tres Sí, sí, los veo Los veo Uno para ahí ¡Uah, qué buena esa! Me tiran desde cuenca, tío Sí, están en la colina de delante Sí, en el hogar ¿Tienes pa' un pesado? Hay uno en el medio Dos minutos es 23 Alfrid, ahí ocho Garry En el borde del mapa Donde me has tirado suministros Vale Ojo, ojo Marca Marca observación M.T. nos cogió flanco derecho ¡Kiko, Kiko! Nos suben por tu derecha, ¿eh? Dos pies rojo Dirección Los carries son de Jig No veo la marca Me la he repetido Tenemos por aquí ¿Dónde coño está SMG, tío? ¿Los tienes? ¿Ice? Cuidado por ahí No, pero viene mucha infantería ¿En el ping? Muchísima Había una escuadra mínimo Mucha infantería norte de F5 Nos van a subir por el norte Vale, alismo A ver si por ahí Tengo que presionar Buena, esa Oye, han hecho la artillería Como más transparentilla, tío Aquí, aquí Tengo gente Pina, pina, pina ¿Sí? Buah Hostia, hay una MG Es que es la misma, tío La de por allí Pues SMG Hay que cantarla Para que se la limpa No, más arriba Ahora se ha tenido que mover La MG se ha movido Cuando eso estaba aquí Vale, vale La veo, la veo Dispárales, disparrales Pina, qué bueno es espiar No sé si lo ha matado Pero lo ha tenido que cagar vivo No, no Creo que no lo maté Pero sí Hay que empujar hacia el punto ya Hay que empujar hacia el punto ya Bajamos para el punto Estoy bajando Artillería de mi cuerpo No, pero la artillería es nuestra o suya Porque si es suya Nos está haciendo un fagol Suya Item baja desde F5 empujando Hay a irgen Hay a irgen de enemigos, sí Pero sin olvidar Que nuestra posición Sigue siendo F5 Pues F5 Tendremos el opción Ya pues Necesitamos apoyo en F5 Para poder mantenerlo Mientras atacamos Vamos a pillar No os preocupéis Ya pero F5 Artillería Lo pillamos Lo pillamos El tanque tiene Es hora de montar un cañón Antitanque Ya Es un tigre en el sur Uh, como británico Ahí fuera Tendremos que en la punta Yendo hacia el sur Pinea, pinea Opi rojo Opi rojo Todos los que hayáis pillado Asis O por las trincheras 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 ¿Estaba cerca tuya? Estaba en la Como en una colina pequeña Enfrente Vale, vale En el Oasis Destacamento delante de Oasis Dime No, que irá a infantería Desde la zona de las trincheras Vale, pues necesito Queco Queco Puede montar con nosotros Un tanque en F5 Y montamos dos Y atacamos junto con Con el AT Sí, sí, sí Lo que estoy intentando Localizar es el Opi La M es que la veo La M es que está donde siempre Vale, vale, vale Escuadra completa Marca, infantería, escuadra Ítem, jao, ayuda Granada de mi cuerpo ¿Dónde hay el holoshoop, please? Espera, ahora te digo Ante, vivo Vico ligero Mi marca es una pieza Buena El frontal no puede avanzar Con tantos cañones Alismo ¿Puedes montar tú también Un carry por ahí? Sí, estoy viendo mi support Por favor, ese cañón Sí, estamos en el Va a venir también Juanma a montarlo Voy a intentar montar uno Al sur En mi Opi Pero va a venir La MG bajando La puta MG, tío La puta MG Cargue, me recargue Tengo gente al otro lado Al otro lado de mi roca Deben de tener aquí un carry Está saliendo gente Por aquí tienes que tener un Opi La marca de Charlie Está destruido MG conmigo No sé de dónde Está echado en el cañón A la derecha Sí, estamos dando Vale Muerto Vale Tengo marca Marca a Garry que a lo mejor veis Marca a Garry que a lo mejor veis No, está muy abajo Eh, no Opi aquí No, no llego la MG Mentre mí Esa MG No nos permite bajar Vale, Alismo Creo que la marca de movimiento Es una colina A ver si la podéis tomar Y os mantenéis ahí No veo Mira, ahí hay Hay infantería Ahí hay una MG, eh Ahí hay una MG Si podéis meter un tiro Oh Eso sí una granada No, eso sí un tanque Ah, era un tanque ¿Derecha? No, no le di Buah, aquí nos hace Aquí nos hace falta gente No se puede matar Arty Lo despeje Pues entonces utilizaremos Arty contra ellos Necesitamos ayuda En F5 O se nos cae Bueno Ten cuidado Bueno Estamos entrando por detrás En el foco, eh Hola Por la derecha Por la derecha Hay que ampliar Y llegar a la segunda Tintera Y al norte Eso, oficial Estoy intentando limpiar A la izquierda Yo Te pegan en la cabeza Bueno, ya están metidos En los huevos Entonces ya sabéis Que vamos a morir mil veces No, no Bastante bien Va Green, te van a venir de frente Sí, sí, estoy esperando Cuataos Cuatro ahí ya Esa puta MG, tío Ven a apoyarnos ahí Es que está la colina Está granada, Green Que han caído ahí Ah, sí, sí, son suyas Veo los palos Sube, 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 Green Yo creo que vienen por abajo, eh Muerto Granada por delante Un guardia ahí Eh, ¿puedes tirar un pesado arriba, por favor? Sí Derecha Sí, 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 derecho, uno oficial Muerto, oficiales Por ahí en tu posición Capiado Sí, pesado Vienen de ese lado de la colinita, eh Tienen que estar el Opie abajo Vamos a hacer una rambla hacia abajo Y a ver lo que quitamos Vale, voy a estar hacia el Rey Un punto, hay bastante gente No, el récord no ha detectado nadie Solo hay un tanque Nos dispara una CAR Uf, 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 ¿dónde esté? La derecha Centurión Centurión Vale, ahora que... Todo lo hasta que... Bueno, mi pinje está en su... Sí, sí, veo uno detrás del flag Muerto Hay que defender el Garry ese de E7, eh Está comprometido MG ¿Qué? Oh, ¿cómo ves un Merced ahí en el punto? Y te necesito que apoyéis nuestro Opie, por favor Está en el... La montaña, está en el... Tengo que perder el punto Opie, mi cuerpo Opie, enemigo de mi cuerpo Voy, voy, voy Están justo enfrente mío, a la trincher Necesito que bajéis a base Ripley, tienes dos soldados detrás En la trinchera atrás Mira el récord Lo acabo de ver, copy Tenemos... Estoy contigo Ponla aquí Pongo aquí Sí Tanque enemigo en mi pinje Tire Tiger al punto de defensa Lo veo, veo Tiger Nada más explote la satchel Para abajo todos Aunque muramos por una MG Todos para abajo A ver si logramos... Voy a ver si le puedo meter una mina al tanker ¿Cómo que te acarre? ¿Ha explotado la satchel? Yo todavía no lo escuché Ahora, para abajo, para abajo, para abajo De nuevo Tal tanque, eh, lo tenéis ahora abajo Vamos a por él Uh, piel, piel A ver si podemos hacer todo sin push frontal Dos MG para F5 No sé, pero hay una MG en cuanto asome la cabeza Vale, visto Coño, localizadla, tío Está en la... La veo, está en la... Tenemos el garrí este En la colina de enfrente ¿Eso? No, eso no es... Vale, la veo, la veo Ahí veo una Marque de tanque es una Hostia, hemos perdido el sur entero MG, MG, bajando, colina Hemos perdido todo el puto sur, tío A la de la derecha ¿Alguien puede mover este sembruga? Hace el de alpi ¿Dónde? Es por aquí No sé si poner aquí el opi, ¿sabes? Yo no lo tocaría el opi, ¿no? Uf Que va, tío No pasaría nada porque tenemos el garrera Ahora intento marcarlo cuando salga Pero creo que está a la espalda del punto Vale, os necesito... Os necesito mirando dirección sur Sobre todo la MG Veo muchísima infantería Marca ítem Garrison, enemigo en D3, marcado Aquí tengo al menos dos patrullas en el punto de ataque Quizás una tercera Mg Vale Alfred, por el norte hemos limpiado Garrison de atrás en rojo Garrison de atrás en rojo Infantería marca ítem, Garrison en rojo Si lo quitan, avisarme, ¿eh? Me he quitado, creo No, 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 no Es de los rentos Hostia, no había suministros por aquí A la izquierda, no suben Nos han pillado... Nos han pillado la retaguardia en F5 Burzun está jodido Va una TEP a ti Oh, oh, jodidos estamos, chaval Ayuda en F5, urgente Dice, ¿cómo va ahí? Mi marca de OPI AFI tiene... Solo veo uno Solo veo uno Lleva hit ahí, críos Necesito... Necesito suministros Llega Bombardier, creo que es sobre esto No Necesito suministros urgentes Ah, tío, qué asco de arma Muerto el que te mató y otro a la izquierda Sí, sí, sí Lo he escuchado Bueno, y lo he visto Eh, Moe Dile a tu sniper Tiene ahí un Garrison, ¿vale? En D5 con D4 Uh, qué bug Segur, ¿me has disparado tú? ¿O hay otro tanque por aquí? Mmm, yo no Nah, están aquí ya Están en mi cuerpo, eh Vamos a estar descansando ¿De dónde, pollas? ¿Me disparan? De aquí abajo Uh, me disparan desde Cuenca Hemos retomado F5 Uff, hemos recuperado de puto milagro Vale, hemos quitado A ver, me lo dice que te mataba yo Con mucho placer ¿En el pin? En el pin Sí, sí Ahí necesito que metamos Piat o algo Va a pasar otro bando Para estar ahí En la mitad del Del encuentro y Qué va, hay 50, tú A ver si A ver los que estamos de infantería Si podemos llegar a la marca de OP Hay un tanque Mierda ¿Aquí mismo donde estoy o más? Sí, donde están los Joder, más que tránsito Hoy es nuestro Espera, espera No veo nada No veo nada No veo nada, eh A ver si queda bajando la colina No sé si es nuestro o de enemigo, eh Pero la colina es mucho Ese es nuestro, ese es nuestro En la colina Tienes mucha gente Ha liao ese, ha liao Del pin salen muchos Bajo, bajo Yo no puedo bajar No te disparan No, está disparando tan... Hostia puta Me mató crioso No, pues ha dado en la... No, ha dado en el cañón del otro Yo creo que no tengo nada Joder Ponle mano de enfrente, coño Tanque aquí, enemigo El punto Espera Creo que es el pesado, eh Y también si necesitamos antes un poco para montar Ah, hay hitbox No cojáis ese cañón, hay que montar otro A ver si lo puedes quitar Al centro Y me faltaría aquí, eh Pina, pina, pina Listo Me mató Lo veo Me disparé desde Cuenca, pero sí Podéis confirmarme si lo he destruido Me mató al oficial Venga, hombre Puta mierda, arma Me vienen, me vienen, me vienen En mi pin tienen OPI Voy a ver si se lo quito a la muerte Fumado al Piat Bien Joder, vale, Alfred Te había dicho lo que era el destacamento, tío Lo siento Me he quedado sin munición En el pin, en el pin subiendo Me quedé sin munición Vale, vale, enfrente de mi cuerpo tienen el OPI Necesito un Piat ahí No están tirando la artillería, ojo Por la derecha están subiendo Vale, 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 sí Lo he escuchado Oficial derecha Llegan granadas frontales Granadas frontales Granadas frontales Atacan F5 de nuevo Por aquí, por aquí, por aquí Me viene gente Dos Muerto oficial Por ese OP Pensado en marca ISI Uno muerto abajo ¿Posible OPI? OPI ahí Seguro Por la derecha dice Por ahí tienen OPI Me tengo que curar Si yo no hay OPI No, no, no En la siguiente, en la siguiente roca En el pin En el pin En el pin Hay otra de esta lucha Dale caña Somos muchos Solo va a matar a uno Que es muy malo Si lo quitas avísame Me disparan desde la izquierda Desde la caseta esa creo No, por ahí Acaban de salir Acaban de salir Y hay una MG Pero un poco más Si sigues recto lo vas a ver seguro La MG está Como unos 500 metros más por delante tuya Pero no está enfocada contigo Joder Un pavo, un pavo Puta arma de mierda Creo que es un oficial Bajan por el pin MG arriba Eso es un asalto Eso es un asalto MG por aquí Llega bombardeo enemigo Record Este arma es una mierda No Joder Una puta artillería ¿De ahí? Alguien me puede cubrir por la derecha Y voy por ese OPI otra vez Uh, que mucha aceleridad Tanque estático Recon 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 Hay que intentar tirar pa'lante Duela lo que duela Yo no puedo destruirlo Son nuestros tanques ¿Tanques? Tanque Tanque E4 Tanque E4 Tanque E4 No hacen el reveo Tiramos pa'lante Va Ya está mi gente ahí ¡Hola! Acaban de reventar a Keko What? Vamos a amarrar Acaba de pasar OPI fuera El OPI de la Recon fuera Vale, veo el tanque Joder, tío Pero si estoy en la roca Un saque destruido No ¿De dónde me...? ¡SMG! ¡Hostia! ¡Vertus! ¡Vertus! Ven y curame, porfa! No Vale Voy a hacer un... Ah, no pasa, no pasa Veo enemigos bajando desde el sur A ver si espoteo el Gary, tío Voy a morir desangrado en 0, Vale, sí ¡Garry! 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 ¡Garry marca ítem exacta! Y Tiger Tiger exacto ítem ¡Me ha matado una MG! ¿Por qué hay una MG mirando para acá, tío? Pues nada, está claro que no se puede avanzar Nos toca toda la partida en F5 y a mamarla En medio Faltería allí en la colina Buena Eh, Alfred, no podemos quitar ese Gary, nos está siendo imposible Me has perdido el Gary Vale, si me lo marcas, le tiro bombardeo Hemos perdido el Gary del punto Pero hay supply, podemos volver a montarlo Marca ítem A defensa, por favor Junto ahora mismo Gary en defensa Estoy llegando el Gary Quitando Gary, marca ítem Garra, marca Gary, marca ítem Fuera Va, un ranking por la salvaguardia A la frente Gary montado en defensa No más por culo Le he quitado el Gary, pero van hacia el OP, eh Hay que coger esa puta colina Es que vengo a la espadera mal Si tienes una buena posida ahí con la MG Vale, venga, hombre Salir en el puto OP, tío Nos van a volver a quitar el Gary El OP está jodido No sé, es que no quiero ni ver las veces que he muerto, tío El... Si, eh... Si, se ocupa... Se encarga... El all-in que va a haber en esta partida va a ser la hostia Si no lo puede... ¿Bajo de la colina? ¿Minas? ¿Minas en el PIN? Centurio, ven aquí, ven aquí, ven aquí Aquí tienes un sitio de putísima madre, tío Vamos Vamos, nos metemos en el punto Porque esto está vacío Si, podéis, sí Se pierde Hostia, pues si se pierde... Bueno, intentad... Si, hacer un poco de ataque Si, hacer un poco de ataque A ver si fuera Las casas del norte del rato Lo tienen tomado ellos Si Es que esta posición es mala hasta para vivir Empujar hacia delante una vez salgáis, eh Mira donde se concentra todo Ha parecido haber un pavo por aquí, tío Uff Hostia, ahí te hice ¿IQUIERDA? Si, me disparan todas las veces a la izquierda No te muevas, Crane, no te muevas ¡Delante, delante, Crane, delante! ¡Coño! Que cojones No, no, ¡quédate ahí, cabrón! ¡Quédate ahí, mátalos! Voy a ver si quito dos pis, eh Si te vuelo en la cabeza Por un centímetro Lo tengo encima, Crane Lo tengo encima y me están tirando cosas No lo veo Hemos perdido el Garry del punto Salimos en el del sur No, 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 esto es a la... esto perdemos el punto Si morís, os vais para el F5 ¿De acuerdo? Tanque, 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 tanque Garry de mierda Están haciendo un all-in Tanque, ni el Garry de su Tienes suministros aquí Lo vamos a aguantar Ripley, perdemos al Garry Ahí, ahí Esto está perdido, ya ¡Geraldo, te van a matar! Garry, son enemigo, marca exacta Pineo Garry, enemigo, marca exacta, ítem Vale, estamos defendiendo Bueno, acaban de salir 30 tíos aquí Vale, acaban de salir los marca ítem Una caja de munción Un Facer 4 en el Oasis Un recuperado de milagro, eh Tanque, marca, ítem Hay suministros por aquí, ¿alguno? Casi todo el ataque de ellos viene por donde te marque el Garry Repito, redeploy C6 Y si no sale la cosa bien, el OPI lo voy a dejar en F5, ¿vale? Bueno, ahí Garry Podemos... Les quito el Garry... Quitándole el Garry de ítem Quitando Garry marca ítem Avísame Cuatro muertos y un OPI ¡Hostia puta! ¿Quién ha puesto el Garry ahí, tío? ¿Pero esto qué va? ¡Quitados, coño! ¡Quitados, quitados! ¡No tienes al suelo, coño! Que siempre... Vaya huevos tiene la peña, tío Pantera Alismo viene un Pantera Eliminado Viene un Tiger, Alismo Cambiamos F5 Y volvemos a atacar la colina que hemos atacado Que está en mitad de... De la llanura esa, ¿vale? Img, su puta madre ¡Vamos, Virtus! ¡Llega, Virtus! Marcalove, carries al enemigo Viene por ahí... Vale De donde vienen los disparos estoy haciendo ya su presión Yo creo que venía por la izquierda, ¿eh? Por allí, por allí Sí, por la izquierda Haciendo redeploy Ya está ¿Te han disparado, Drain? Sí, 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 la misma... Hay una MG, ¿no? Hay una puta MG ¡Aaaah! Giro al tío ya, el Garry de Marcalove Vale Llega el KDP ¡Vamos, Virtus! ¡Vamos, Virtus! ¡No, Virtus! ¡A la Z, a la Z, a la Z! Cuidate ¿Dónde quieres el S, en la bolina? Aquí En la marca de movimiento Ah, me disparan ¿La puta MG o qué? No, no, no No ha sido la MG Grain, Grain, Grain Vete por la marca observación A ver si localiza algún Garry Dale, dale, dale Yo escucho una MG Te sube si te... ¡Le dispara! ¡Garry! ¡Garry, Garry, Garry! ¡Qué pesado! Hacia el ataque ¡Garry, marca exacto ítem! ¡Sal de aquí, sal, 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 Virtus! ¿Te da para montar el cañón? Sí, aquí, yo con el cañón Ah, vale Pero te has cubierto, ¿no? Sí Lo que pasa es que ahora que hemos puesto el cañón, no hay nadie Ver tú Mira, aquí, aquí, aquí hay un Garry, campealo Marca exacta ítem de Garry Y voy a marcar otro marca, marca OP Marca Garry, OP, ítem, son dos Garry diferentes ¿Cómo vas con el cañón? No, no consigo darle Mato a los que salen, pero no Vale, vale, vale Pues ya está, tú revienta a los que salen Estamos campeando el Garry con un cañón AT Pero no llegamos a ver el Garry Pero hacemos bajate los que salen Los peta creo que no van a tirar una bomba Aviso No Tenéis otro blindado pesado al norte Vamos, 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 ahí los tienes, eh Ahí hay gente ¿Han volado con ataque aéreo? Sí Sigue, sigue metiendo ahí, eh Está uno para arriba Ahí hay gente Bueno Ahí arriba MG Garry de atrás en rojo ¿Eh? Garry de atrás en rojo, F4 Garry de norte, F4 en rojo Garry, Garry, Garry conmigo Es un enemigo Vale, Lug Lug, ligero ítem Va a atacar F5 desde el norte Repito, Lug, marca ítem Si sale en el Garry y son los AT se lo follan ¿Está en movimiento? No, no, está muy lento Está como en primera ¡Va por vosotros, va por vosotros, crío! ¿Dónde? ¿Por detrás o por delante? ¿Dónde estoy yo? Izquierda del todo, izquierda del todo Tiene el Tinkao, cuidado, ¿eh? Vale, ahí hay gente que es un enemigo Todo el que esté muerto que salga allí Da igual Hombre, sí Vale, chavales, atacamos Se queda solo críos en cañón El resto, ataque El softcast comienza en movimiento No, sí, sí, que hay cañón No, sí, sí, que hay cañón Donde están todas las opciones Donde están todas las opciones No hay como cuatro cuadras Vale, pero ese está al sur, ¿no? Vale, pero ese está al sur, ¿no? Vale, creo que lo... Lug lo pillo de lado, ¿eh? O sea, de culo Sí, está ahí Si, está ahí Desde defensa, marca DOC Lo puedes pegar de frente, ¿no? Un alemán va hacia Lighthead Hacia Lighthead ¿Ves? Es que no, es una mierda esta... El Piat O va el tanque, ¿eh? Sí, me pido de frente Cuidado... Van a quitar el Lighthead Desturión, por detrás te viene un tanque Al ataque, chavales Nos tiramos al Lighthead Ah, vale, no, no El Lighthead ha caído Os voy a poner un OP Cuidado que te sigue el 8 Ya, y me está tirando todo Voy a poner el OP aquí Aunque es una puta locura, ¿eh? Pero mejor esto que nada Tengo el support Graeme, métete en Softcap ya Te tienes que meter en Softcap Ya, el Lug se está abierto Pues, métete en Softcap Que más te da morir en un lado Que en la izquierda que en la derecha El Lug viene hacia el OP Voy, 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 voy Vale, Kike Phil, puedes rehacer esta camisa Joder, tío Uy, hijo de puta, que me atropella Me ha atropellado Ya está listo ¿Te la has cargado? Sí Buena, Lug fuera Uff, ¿se ha salvado el OP? Me está ahí atrás, desde la colina 5 minutos, yo tampoco me la jugaría mucho Eh, posible Airhead Van dos aviones, posible Airhead Uh, ganar como británico sería... Vajilla esta noche, ¿eh? Un aliado y otro enemigo El pesado que limpia por ahí Grain, ¿qué ves? Eh, no mucho Hostia, Centurio Más vale que estéis ahí a salvo Porque aquí no vas a poder estar Tiene toda la piel Tiene toda una roca minúscula Esta colina está limpia Lo que creo que ahora Dejo en la pantalla ahora mismo Y una polla está limpia, Grain Y una polla está limpia eso No hay OP Me han pegado un pepazo Señores, F5, últimos minutos Defendemos y hemos ganado Si queréis que tire vengala, decirme por dónde Grain, eres la oportunidad del equipo Si quieres te marco el garris, acto No, me mato Tenía un infeliz A F5 Hay un camión también Cerca ¿Han llegado al F5? Veinte segundos, chavales, y el nuestro Delante Delante OP delante, OP delante Guaaaa, papilla Detrás del FLAG Coño con la puta mierda de revolver El revolver El revolver GG Muy buenas chicos Buena partida, señores Muy buenas chicos Ganar como británicos Que sueño La primera vez, ¿no? Me ha conseguido algo Que parecía imposible Si Mi segunda partida como británico Me estuvo mal Pero no Hemos conseguido ganar 5-0 Eso me parece totalmente improbable En este mapa Es muy difícil En cualquier mapa Nos ha costado Más de media hora Tomar este En la MVP se lo saca la MJ Pues yo es que no quiero ver ni las muertes Claro, desde luego La importancia de F5 Pues mira Morillo con 57 primero No sé ni quién 8 con 55 No, no Yo he muerto 58 veces Y ya he matado a 21 Más triste que una rata, tú Hostia, me ha matado el E-Cover Diez veces Su puta madre A mí también era el E-Cover Ah, era el E-Cover Ah, era el E-MG Vale, vale ¿Cómo se ha hecho 160 bajas, Hiko? Con una Con una Con una E-MG británica, tío Parece de risa, ¿eh? Pues Hiko se ha hecho 158, eh Ha ganado Madre mía, qué locura GG a todos ¿Y Bertus? GG Bertus y... Hola